Sí, tal cual, como vos decís, creo que nos afecta a todos y bueno, a nosotros nos agarra justo en este momento que estamos tramitando todo para pagar el viaje y demás, justo es en San Juan este año que nos queda súper lejos, muy difícil de llegar y más todos los gastos que tenemos, la verdad se está haciendo cuesta arriba, pero bueno, como siempre, obviamente vamos a viajar a representar a la provincia y bueno, queríamos pedir un poco la ayuda de los que puedan aportarnos algo para que todos los seleccionados podamos viajar. Lara, estamos hablando de los dos planteles, tanto el masculino como el femenino, ¿no? A San Juan va a viajar, claro, la primera dama, primera caballeros y las U-19 damas. Son tres planteles, nada más y nada más. Somos tres planteles, sí. Y lo que uno, que no está empapado, que no es mi caso, pero te lo pregunto porque seguramente nos va a estar escuchando mucha gente e inclusive esta charla la vamos a subir a la página, ¿no? Uno piensa, la Federación de Tierra del Fuego, la Confederación Argentina, el gobierno, las municipalidades, han tocado a todos. Contame cómo está ese tema. Y la verdad que estamos en eso. Nosotras como jugadoras estamos arbitrando todos los medios para conseguir lo que sea de todos lados. Bueno, vos sabrás que este año fue bastante particular con el tema hockey y más que nada fue guino. Nosotras, por ejemplo, llevamos solo jugadas dos fechas y nos lleva del año, entonces es un tema que viene ya desde hace bastante. Digamos, no solo afecta a este viaje, sino, como vos sabrás, no hubo muchos partidos en el año, entonces lógicamente también afecta a los jugadores. Y ahora tener que viajar a hacer un gasto tan grande. Bueno, nosotras nos venimos pagando la cancha del Ushuaia para entrenar porque es una superficie similar a la que vamos a jugar. Entonces, capaz de entrenar en el Petrina, que es lo que al gobierno nos sirve. Y bueno, supongo que la federación, esperemos que esté también tocando ahí con gobierno, con deportes, no sé, todo lo que nos pueda dar una ayuda. A nosotras, como jugadoras, en lo personal, estamos con los conocidos que tenemos, a las empresas que nos están donando el sponsor, a los cafecitos, que nos ayudan un montón. Pero bueno, lógicamente esperamos la ayuda de todo, ¿no? Lara, hablando específicamente de esto, ¿cómo tienen imaginada la logística? Hay que viajar a la ciudad autónoma, hacer una parte por aire y después terrestre, ¿cómo se llega a San Juan? Sí, a San Juan, sí, a Buenos Aires vamos a ir en avión, seguramente. Y después a San Juan estamos viendo alternativas, o ir en micro, o ir en avión, que obviamente es lo mejor. Pero bueno, esto como decís, cada día aumenta más los pasajes, aumenta más el micro. O sea, entonces, nada, pero sí, lo ideal sería o ir a Buenos Aires, San Juan en avión, o en micro, eso no importa. Pero sí, a Buenos Aires en avión. Entre los tres planteles que van a representar a la Tierra del Fuego, ¿están interactuando? ¿Cada uno está buscando por su lado? ¿Qué nos podés contar? Y ahora cada categoría está juntando plata por separado. Tenemos actividades distintas, nosotras, por ejemplo, bueno, además de tener una bandera con sponsor y los cafecitos, vamos a organizar un torneo de hockey y un torneo de fútbol, así que invitamos a todos a participar, y todo lo recaudado va a ser para el viaje. Después los chicos también tienen sus fondos, y supongo que las U-19 también, pero estamos haciendo todo por separado. Está bien, está bien, y no queda tanto, ¿no? Porque uno cuando quiere pensar queda el próximo mes, poco más de un mes queda, ¿no? Sí, sí, queda un poquito más de un mes, y bueno, y nosotras entrenamos los fines de semana, así que si bien son, si lo pensás queda, o sea, decir, bueno, un mes y medio, pero en realidad solo contando los fines de semana no es tanto. Así que nada, por suerte venimos entrenando desde junio, estamos metiendo bastante y bueno, esperemos llegar de la mejor forma. Lara, ¿cómo hacen para quien quiera dar una mano para contactarse con ustedes? ¿Están en las redes? Contame eso. Sí, estamos en las redes de todas las jugadoras, si no se pueden contactar con alguna jugadora de los clubes que la gente conozca, y ahí les podemos enviar el link donde estamos juntando cafecitos, y si no, cualquier empresa que quiera colaborar, ya sea con el sponsor o con lo que puedan aportar, nada, están bienvenidos. Nosotras subimos casi todos los días cosas al Instagram, a Facebook, así que por ese medio. Sí, y también dejando claro de que cada una de las jugadoras, en la medida de sus posibilidades, tiene que meter la mano a su propio bolsillo, y después ver en un fondo común qué se puede conseguir tanto de la faz privada como de la faz pública, ¿no? Sí, sí, como vos decís, o sea, cada año es igual, cada jugadora se paga lo suyo, nunca se recibió un aporte de nada, solo la federación paga la inscripción del torneo, y después cada jugadora siempre de su bolsillo se paga el viaje, o sea, estamos hablando de más de 250.000 pesos aproximadamente por jugador, entonces, nada, es un buen número, que tenemos que cubrir cada una, sí. Lara, la fecha del fin de semana exacto de la competencia en San Juan, ¿cuál es? La fecha es del miércoles 18 hasta el sábado, que sería 21 o 22 me parece, porque el domingo hay elecciones, así que es de miércoles a sábado, de octubre. Perfecto, perfecto. Lara, bueno, vamos a quedar en contacto, seguramente vamos a hacer algo con los varones también, pero la idea es que se visibilice, es una disciplina que más allá de todos los inconvenientes que hoy está teniendo la Federación de Hockey de Tierra del Fuego, con un mandato vencido, con un cambio de autoridades, con un montón de cosas que también le hemos contado, porque uno a veces quiere contar solo lo deportivo, pero cuando pasan cosas también hay que decirlas para ser creíbles. Bueno, en este caso creo que los medios deben reflejar esto, lo que ustedes están haciendo, siempre con el orgullo de ponerse esa camiseta naranja, que es la camiseta de la Tierra del Fuego, que la han llevado a tener que defender el título prácticamente en los últimos años, ¿no, Lara? Sí, tal cual, la verdad que siempre nos mantenemos en los podios, ya sea tanto en los caballeros como en damas, justo el año pasado las chivas salieron campeonas, y bueno, y también viendo un poco más allá, somos un seleccionado que más aporta jugadores al seleccionado argentino, entonces tenemos, la verdad, jugadores, semillero, vos sabrás que el hockey acá es muy importante, y también lo es así para el país, como en los campeonatos de clubes, que también en Tierra del Fuego hace cuatro años no se baja del podio, las finales siempre son equipos de Ushuaia, entonces, nada, creo que estaría bueno recibir un poco más de apoyo, como nosotros los jugadores siempre lo damos todo, lógicamente, y orgullosos de vestir la camiseta de Tierra del Fuego. Lara, estamos en contacto, y te comprometo cualquier novedad que surja para que me la comentes, y bueno, y estemos en esto, y veamos en este mes y medio que queda, que se puede hacer para tratar de que la comunidad, no solo la deportiva, sino la de la ciudad, les dé una mano, te mando un beso. Dale, muchísimas gracias Martín por el espacio, un beso grande.